habitantes de la comunidad ampliación lo de juárez en irapuato los mismos que aseguran fueron desalojados ilegalmente de sus predios por la presidenta de irapuato lorena alfaro el pasado marzo de 2023 quien aseguran también quiere los terrenos para hacer negocios personales al amparo del poder revelan que el poder judicial ha tratado de proteger a la presidenta de irapuato y complicarles el camino para lograr regularizar su comunidad aseguran que es una clara muestra de cómo el poder judicial está podrido somos una clara esta injusticia lo que pasó en el poder judicial nuestro asunto se fue a acapulco llegamos de guanajuato acapulco nada más así sin avisarnos llegamos un día con el licenciado que lleva el tema vamos al poder judicial y preguntamos que qué pasó no sea íbamos constantemente a preguntar y un día llegamos y dice es que se turnó a acapulco porque porque la jueza tiene muchos muchos este muchos trabajo mucho trabajo hay muchos casos hay que revisar el que esto que el otro simples pretextos nuestro caso se fue acapulco de acapulco no lo regresan se sobre se no aparece ningún dueño están todas las pruebas de que se cometió un arbitrario desalojo por parte de lorena al faro y aún así se sobre se lo llevamos lo mandamos a revisión porque no estamos de acuerdo en la en el resultado no ni si ni no nos explicó el licenciado nosotros no sabemos muchos de términos jurídicos pero ni si ni no o sea se queda la mitad pero cómo crees una injusticia social que llegó a todo guanajuato que todo mundo sabe del problema de lo de juárez y aún así no se resolvió a favor de la comunidad de lo de juárez allí está claramente que el poder judicial solamente defiende a los intereses de los poderosos no de los pobres y nosotros somos un claro ejemplo ante esta actitud por parte de los juzgadores que debieron estar sólo del lado de la justicia y no del lado de la gente con dinero simplemente los habitantes de lo de juárez se dicen contentos con la reforma judicial que esperan acabe con estos vicios del sistema si existiera justicia en el poder judicial no tendríamos por qué negarla pero para prueba ahí está nuestro documento se sobre se el el proceso el proceso de amparo de lo de juárez ahora vamos a esperar que dice la revisión una clara injusticia por parte del poder judicial después de un desalojo arbitrario por parte del municipio queremos una queremos y por eso estamos de acuerdo con una reforma al poder judicial que pues nuestro simple nuestro simple decir que no no influye mucho ya se aprobó en el senado el día de hoy a las tres de la mañana ya se aprobó entonces pues que pase lo que tenga que pasar queremos justicia únicamente nosotros cecilia coronilla compartió que esto no los desanima ellos tienen proyectos y planes y quieren hacer bien las cosas desde un principio tenemos nuestro proyecto nuestros proyectos para trabajar y reeducar a nuestra sociedad nosotros creemos que una parte para que den buenos resultados hacia la sociedad pues es reeducándonos no hay que educar a nuestros hijos hay clases para los niños hay talleres para las mujeres hay este trabajos para los hombres también hay tenemos un un este una área de de reforestación de cuenta de cuantas jacarandas 300 jacarandas aproximadamente y tenemos ya plantados 100 limones 100 limones estamos trabajando pues vamos a ya estamos haciendo un proyecto tenemos asesoría luego dicen cecilia se junta con con los ingenieros y los arquitectos afortunadamente tenemos amigos que nos pueden asesorar porque hay conocimientos que nosotros no sabemos cómo plantar los limones qué espacio tienen qué espacio deben de tener cómo hay que cuidarlos porque también nos dan capacitación de cómo hay que cuidarlos este las jacarandas que cuál es el tiempo si nos convienen qué tan pegaditas van qué tan lejanas sea todo eso no y sobre todo enseñar a nuestras compañeras a que si el día de mañana hay un hay un problema este económico pues lo puedas resolver saben hacer unas este unas plantas adornos de fiestas o infinidad de cosas que se les han enseñado aquí tenemos muchas maestras que afortunadamente saben gastronomía también saben realizar muchas manualidades que a mí la verdad me sorprenden yo tengo dos manos izquierdas pero las compañeras no seas muchas manualidades muy bonitas que el día de mañana te pueden servir para resolver un problema para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de victoria vera héctor almaguer